¡Jesús! ¡Júúúú! ¡Vamos, Javi! ¡Vale! ¡Salí! ¡Salí! ¡Y hay hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que se le ha ido! ¡Vamos! ¡¿Dónde está papá?! ¡Secapi! ¡Se va contra nosotros! ¡Quítasela! ¡Mama, graba tú! ¡Anda! ¡Segando no le grabe! ¡Que ha salgado a la mesa de la Leti! ¡Por lo menos contigo jugamos al tío de su marido! ¡Solo quiero!